Vamos con más noticias, y es que esta vez el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha cerrado este viernes su visita oficial a China en Harbin, una ciudad con pasado ruso en el noreste del país. Y las relaciones entre China y Rusia siguen afianzándose, sobre todo por la oposición de ambos a lo que considera la hegemonía de Estados Unidos. En su primer viaje desde su reelección como presidente en marzo, Putin destacaba que Rusia y China trabajarían más estrechamente en sectores críticos como la energía, el espacio y el ejército. La alianza estratégica entre ambos se ha fortalecido desde la invasión rusa a Ucrania en febrero del año 2022 y las sanciones occidentales contra Rusia que han convertido a Pekín en un sostén económico crucial para Moscú. Vladimir Putin ha concluido su visita oficial, la cual afianza las relaciones entre China y Rusia a niveles sin precedentes desde los tiempos de Stalin. El comunicado conjunto firmado junto a Xi Jinping profundiza sus vínculos políticos y militares y establece un frente común ante Occidente con palabras muy agresivas hacia Estados Unidos. El líder ruso durante su última parada en la ciudad fronteriza de Harpin ha querido destacar los lazos energéticos. Putin, sin embargo, abandona a China sin haber logrado ningún avance en la construcción del gasoducto Fuerza de Siberia II, un proyecto paralizado por China y que demuestra las diferencias subyacentes en una relación fundamentada en intereses alineados pero particulares. prus, cellos energéticos y